P***** les puse una verguiza ahí Baje uno aquí, aquí tengo uno Allá, atrás ¿Ya lo mataste, Memo? No ¿Dónde está, güey? Allá atrás, al lado del... Ya Mi madre es que va a regresar ese cabrón Ahí está un vato Está quebrado, está quebrado aquí Ahí está por atrás, Memo Al lado de esta piedra está ahí ¿Ya lo baje? ¿Aquí? Muerto Acá está, acá, 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 acá Y como no fue tiro eso Van a dar la vuelta otra vez ellos Estamos quebrados metiendo Está quebrado, está quebrado, empujamos Voy Quebré con una granada Espérate, ahí voy, Memo Está haciendo solo, Memo No Verga Está bien, viene a mí, me tengo que curar Vente, 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 vente Ahí van las... Se ven rotos, se ven rotos Acá, 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 acá Tengo uno acá, tengo uno acá Vamos a empujar a este güey, está solo, está solo, está solo Me... No, no estamos disparando Todavía están los de acá arriba Ahi vienen Ya, ya, ya tengo usted también, muerto Acá están, arriba de mí ¡Bajada! ¡Ata el ritafo! ¡Muerto! ¡Muy no cabrones! ¿Dónde? 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 ¡Bajado! ¡Ya vas cada uno! ¿Ya empujamos? ¡Ya! ¡De él, güey! ¡Ah, sí cabrón! En esta última agarramos el high run primero y no lo dejamos hacer nada ya Ahí le dimos toda la vuelta al principio ¡El pinche!